Buenos días chicas, vámonos, vámonos ya a dejar a estas niñas, vayanse, nada más que siempre van tarde. Bueno, Janino, la otra. ¿Cuándo va a llegar bien la primavera pues ya? En serio, no es broma. Saben que ya comenzaron los pajaritos a hacer su nido aquí, miren. ¿Qué hago chicas y chicos? Díganme, ¿qué hago? Todavía no lo han acabado de hacer, pero díganme qué hago porque la verdad que no sé si dejarlos que lo hagan o no. Por la razón de que ustedes saben y están haciéndolos uno en este lado y otro en el otro lado. Y le ando pensando porque ustedes saben que el cartero no me trae las cartas si hay pájaros. Ya, ya, ya han visto que, ay, estoy en frío, ya han visto que me ha pasado. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Oh, no estoy hablando de las claves, Simeon. Estoy hablando de tu piel. Ya nos vamos a... No, no estoy hablando de eso. Ok. ¿No te vas a echar cremita? Voy a ir a recoger a Liana ahorita porque me dice que... Me dice que tiene el ojo rojo y que la maestra le dijo que fuera al baño, que porque lo tiene tan rojo que se lo está sosteniendo con una servilleta mojada y que la maestra le dijo, ve si quieres, porque lo tiene muy muy rojo. Yo no sé qué le pasa, no sé qué le pasa, pero siempre tiene lo mismo. Es el mismo problema. Y yo... Ellas toman dos pastillas de alergia por las noches. Y yo le digo a Liana, asegura que tú tomaste la pastilla, pero yo siento que a veces no se toman las pastillas. Te necesito que ponerlas aquí para ver que sí se las toman. ¿Está bien, Lani? ¿Has visto mi grano? No, no. Este no es un buen momento de buscarla. ¿Te has... ¿Tú has? No, tenemos que ir. Ahí está el inhalador. Por favor. No, le digo a ella. Y tengo que estar atrás de ellas como que... Inhalador, haz el inhalador porque luego ya me llaman. No puedo respirar. Ay, va a caer en orale. So, siempre... Es algo como... Les digo, ustedes no pueden vivir sin esto. O sea, no pueden. Y es... Definitivamente no pueden vivir sin su inhalador. Eh... Sit, Lali, I need the inhaler down here, not up there. Y bueno, pues ya voy en camino a recoger a Liana. Eh... Y como les digo, chicas, a veces, a veces, A veces me pregunto, ¿cómo le hacen las mamás que son mamás solteras? Y de verdad, las mamás que no tienen un soporte como de la familia. Como eso, eso me, 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 se me hace como... Como por ejemplo, o sea, por decirlo, que no tienen más a nadie. Entonces, yo digo, ¿cómo le harán las mamás que viven, que solitas están en el trabajo? ¿A quién le llaman? Porque hay muchos trabajos que, pues, no, no te permiten estar falta y falta. Y miren, yo esta semana tan solo he recogido... Bueno, desde que empezó esta semana, si Tlali no pudo ir a la escuela un día, porque ya saben que cuando ella tiene su ciclo, ella vomita todo un día. Entonces, no fue a la escuela, porque tenía el ciclo y vomitó todo el día. Entonces, no pudo ni comer bocado. No come bocado por 24 horas. Ahorita apenas le está entrando algo. Y así pedacitos, nada de cualquier cosita. Y, y hoy, que digo, oye, por fin, no, ya hasta me voy a ir al gym, ya, ya, si Tlali fue a la escuela, se siente mejor. Aliana, ¿no? Pues que ven por mí. Y, y les digo, o sea, ¿cómo le harán las mamás? Y, más, me pregunto. Para mí, por eso les digo, no, es que sí, me sorprende. Sí, hombre, pues tienen toda mi admiración. Y yo creo que, que a lo mejor tienen esos pequeños que no son tan achacosos. Vamos a decirles achacosos, porque esto de que las mías, no, que ya me falta el inhalador que ven por mí. Que está a mí ya le dolió el estómago, ven por mí. Órale, todos los, cada semana que sea una vez a la semana. Voy por uno, voy por otro, o Janino, que ya se siente mal. Todos. Y yo digo, imagínense, ¿en qué trabajo? Me van a decir, ah, sí, ándale, salte hoy por, por uno de los cinco hijos que, bueno, cuatro. Cuatro chiquillos que tienes, ándale, sí. Ahora, ahora, ¿cuál sigue? Ah, porque cuando trabajaba acá con la, la clínica, sí, así como que, ya como que decían, de veras, en serio, otra vez. Pero yo era, yo los entendía, o sea, como que era mucho, era mucho lo que yo tenía que estar faltando. O salirme del trabajo por mis hijos. Por eso para mí es difícil tener un trabajo así, como fijo, de, de ocho a cinco, de nueve a cinco. Es un poco más complicado. Por mis hijos, pues. Tal vez si mi mamá estuviera más buena de salud y hubiera aquí, policía, mamá, a ver, recógemos, recógemelos. Porque cuando yo, antes, ella, sí, cuando vivía en Chicago, y yo tenía que trabajar, ¿se acuerda en el tiempo que tuve que trabajar cuando Aaron, Aaron estuvo en la cárcel? Porque mi mamá, pues yo trabajaba y mi mamá, sí, me hacía favor que me lo llevaba al doctor o que me lo recogía o cosas así. O cuando un día la ambulancia le tuvieron que hablar de la escuela a la ambulancia porque sí le dio un ataque de asma. O sea, yo no me pude salir del trabajo, pero mi mamá fue y ahí a la escuela y estuvo ahí, ya se la llevó a la casa. Son cosas así, mi mamá me ayudaba en Chicago. Pero mi mamá estaba mucho mejor de salud, chicas, no tenía ni lo del cáncer ni nada. Hicimos ejercicio por aproximadamente 20 minutos. A lo mejor menos, chicas, a lo mejor menos, pero no tenía nada de ganas, tenía este sueño. Y miren, ya me levanté. Es que no hice más ejercicio porque mis audífonos solamente tenían 4%. Literalmente me duraron esos 15 o 15 minutos, ese 4%. Y dije ya, ya sin música, I'm sorry for you. Pero no, no soy tan potente sin música. Vamos. Mi Ali me está preparando unos huevitos porque ya durmió un ratito. ¿Se te quitó lo del ojo rojo, mi hija? Todavía está poquito rojo. Aquí tengo lo que voy a comer, es mi almuerzo, miren. Todavía ando lavando, miren, pero ya, ya voy más para allá que para acá. Y esta es mi comida. Son papitas que prendí la luz y tenemos dos huevitos. Y tenemos papitas y arrocito de ayer que me sobró. Ya no nos llevo de lonche. Bueno, pues esto me voy a comer ahorita. Una agüita. Y ahorita voy a recoger allá. Es que Ali estaba acostada ahí, ahorita. Y ya nada más voy a llevar esta ropa para arriba que está ya en ganchos. Ya trapeé arriba, lavé el baño, limpié los cuartos. Lo único que me falta es darle una trapeadita aquí y aspirar. Miren, no está aspirado. Falta aquí. Me anduve ordenando un pre-workout porque les dije que necesitaba tomarme algo para que me diera energía para ir al gimnasio. Porque hay veces que voy, chicas, y como no voy comida, trato de ayunar a veces. A veces, a veces sí me como un pedazo de plátano cuando me siento muy, muy sin fuerza. Y ordené este, que es el de la E.H.P. Labs. Es de esa marca y supuestamente te ayuda mucho y que no es tan malo como una vida de energía. So bossy. Y también compré una band para mi reloj. Este, recuerdan que me lo dio Aaron para Navidad. Pero esta bandita se apesta bastante. Como yo siempre ando limpiando y lavando los trances. No me baño con él, pero nada más contenerlo, lavando los trances o lavándome las manos, se apesta. Feo, feo, dando en cuenta un trapo sucio, feo, apestoso. Entonces me lo quito y lo lavo y luego lo cuelgo y luego al otro día. Sí, lo ando lavando como cada dos días. Y me da flojera estar lavándolo. Y ay, que dejé arriba el este y este está secando por el calentón. Es el chiste que mejor me ordené un de este, miren. Es una watch band. Miren, viene, ¿qué dice aquí? Dear friend, thanks for the supertour products in Sierra Leigh Hope. Sobre compré este. Viene siendo, ¿qué viene siendo? Pues, para que le pongas alrededor. Nada más que yo soy bien mensa para ponérselo. Y siento que me va a quedar grande, pero mi hermana sí sabe. Sí sabe por el calentón. O sea, ya la voy a hacer a que me ayude. Porque yo siento que me va a quedar grande. A ver, vamos a ver. Espérense. Muy antes con mis uñas re bien que le hacía. So, sería así o que yo? Así. Y luego este. Espérense. Oh, este es este. Espérense. Miren, huele bien feo. No les miento. Huele bien feo. Y lo voy a lavar y ya lo voy a guardar por cualquier cosa. Por si esta cosa no me sirve. Siento que me va a quedar grande, pero les digo que mi hermana... Sí, Miren, sí me va a quedar grande. Yo sí lo sabía. Que me iba a quedar súper grande, pero mi hermana creo que sí sabe cambiarlo. Está súper grande. Oh, my God, no. No creo que voy a poder. This is so heavy. This is so heavy. Está bien pesado. Oh, lo vamos a guardar porque no le sé cambiar ahí la madresa. Ya después. Bueno, esto ya lo tiro ya para acá. Ya me saco eso. Mi hermana se es de buena para todos. Ah, yes. Ya acabé de lavar mi frase. Y fíjense que me faltó traer cilantro porque eso es esencial para hacer el espagueti verde. So, tengo que ir a la tienda. ¿Cuándo no, Karen? ¿Cuándo no, Karen? ¿Cuándo no vas a la tienda? ¿De verdad? ¿Cuándo a la mujer? Tú siempre en la tienda. Siempre que pon los chiles, los tomates, los tomates, los tomates, los tomates, los tomates. Pero yo aquí tengo ya, miren, ya mi chile poblano, ya desvenado, o se dice desvenuzado. Desvenado. ¿Van a ver? Ya sin el pellejo. Bueno, poquito se le quedó. Pero díganme, ¿por qué se le tiene que quitar el pellejo? Cuando uno los tuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A mí me gusta cuando todo sabe quemadito, pero siempre dicen, quítale. ¿Por qué? ¿Por el pellejo o por qué? A ver, ustedes que sí saben de hacer de comer. ¿Por qué se le quita el pellejo? Yo no sé. Yo se lo quito porque dicen. Pero digo, ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿Para qué hacer un extra paso? Deberíamos de tostarlo o tatemarlo, como se diga, y luego ya. Órale, échalo a la licuadora así. ¿Será para que no quede negro el espagueti verde? I don't know. Pero veo que siempre hacen esto. Y yo no entiendo. No entiendo. Lo que es que a uno no le gusta la cocina, ¿verdad? Como a mí, pues. ¿Por qué no me gusta? Que cada que hago de comer es así como que una, una tarea súper, súper grande para mí. Por más pequeña que sea, ¿eh? Por más pequeña que sea. Para mí es una tarea grande. Así, así. Bastidiosa. Ya dejé hecho el espagueti verde y la pechuga ya la tengo ahí escurriendo para empanizarla ya cuando llegue. Porque, pues ya cuando llegue les hago la cena. Ahí está, ya la dejé como con limón y agua fría. La enjuague porque no me gusta que sepa como apoyo. Ya que la enjuago. Entonces, ahora sí. La voy a empanizar. Ya dejé acá mi... Listo mi deseo para cuando eche aquí el pan. Y acá tengo mi Italian Style Crumbs. Y pues nomás con el huevo y eso. Pero ya, ya, al rato. Ya me tengo que ir. Vamos a buscar a la Ali. Aquí le traigo un little drink. Porque la verdad nunca había venido. Es que ese es su primer juego. Y ya saben, es bueno que ya dejé la comida hecha y a los otros chiquillos ahorita les compré. Bueno, cuando salieron de la escuela le tengo que pagar. Ay, güey, no traigo un dinero. No traigo un dinero. Pues miren, lo bueno que me traje esta cobijita que tenía en la camioneta. Porque a Liana no se trajo la chamarra, chicas. Y qué golpeo. Que no tenía chamarra y le mando un texto. Te voy a llevar la chamarra y me dice no. No me la traigas. Le digo no, ¿cómo no? Me dijo no, 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 no. Que sí, que corro. Les pedí permiso y que se me dejaban pasar. Porque mi hija, le digo me dejan pasar porque mi hija este, me digo, mi hija está ahí. Le voy a llevar mi chamarra y me dijo él, pásale. Y ándale es que, a ver si no me enfermo. Hasta me quité la colilla esa que traía porque. Tuve que, este, taparme los oídos del frío. Vean cómo estoy de roja. La nariz yo luego, luego, no, es que yo, yo como que hasta me quemo de, me quemo del frío. Yo, yo para que las engaño, yo no estoy hecha para el frío y ustedes lo saben. Y entonces, ah, lo prendo. Y fui y le llevé la, en medio de todo. La gente se me quedó viendo como vieja loca, exagerada. Pero no me importa. Y traía mi colita, según yo. Pero como no me podía poner la hood. Miren, así me quedaba. Dije, no, ahorita me despeino. Bueno, ahorita me despeino y me despeino. Pero ya traía esta, esta cubijita que dije, ay, me la, me la bajo o no me la bajo. Y dije, bueno, me la bajé. Siempre decíamos, vale, pero venid. Y miren que él me sacó de, un apuro, un apurazo. Y ahorita vamos a poner aquí el calor a todo lo que da. Para que ahora todo anda, todo artritienta, con artritis. Pero, ya en mi auto excelali. Para decirle, I'm here. No siento la nariz. Ven, me calito la nariz. Es lo que más la nariz, porque esto sí lo tenía tapado. Y las tengo un poquito grías. Y los tobillos, porque traigo de esas calcetas delgaditas, de las chiquitas chaparri, así como short. Son cortitas y el aire me calado. Pero bueno, ya se acabó. Oh, casi dos horas. No, yo no estoy para esto. Yo no estoy hecha para esto. Sí, les aguanto en el calor. Pero en el frío. No, chiquititos. No sé, esto va a ser un gran martirio para mí cada que tenga el juego y esté así de pinche vero. Pues ya, miren, ya tengo aquí el pollito. Ya casi está. El espagueti ya desde aquí ahora ya está. Me lo estoy calentando otra vez. Lo que sí ahora no les voy a tener es un vegetal. Se me olvidó traer. Iba a traer green beans. O los otros, ¿cómo se llaman, chicas? Los que, ah, ¿cómo se llaman los green beans? Los green beans y los otros, ¿cuáles son? Los, ay, se me olvida. Espárragos, espárragos. Así se llaman los espárragos, creo. Sí, ¿verdad? Estos me faltan. De traer. Y no traje. Pero ya, ahorita ya voy a echar más bien. Ok, chicos, paramos de luchas. Tenemos que ir. Vamos. Ahora sí me levanté bien a la mera hora, oigan. Ay, no sé qué me pasó. No duermo bien. No, no les digo que cuando no se duermi no. Ah, ya sé por qué no dormí bien. Ya sé, ya sé, ya sé. No dormí bien porque no me puse calcetas. Ay, no puse calcetas, no me puse bien, oigan. No sabía. No sabía. Y luego estás ahí como calmas. Ay, ay, ay. Ay, ay. Let's go. Honey, ¿cuándo le damos un car wash aquí? We're like, details. Now we gotta get down and dirty, girl. Okay. But we could even do a Saturday. Miren, ya la abrí, ya la abrí a la vela Cuando se va al baño Y les juro Que Va a hacerse aquí adentro Quiero estar tratando de tomarme Agüita con un limón En la uña, es lo que he escuchado que es bueno Vamos a hacer eso Y voy a tomarme también el este Que les digo que compré Vamos a ver que está salto Ahorita no lo voy a probar porque todavía no me voy al gym So Todavía no va Miren si Chinga, ¿y esto qué es? Y luego la de Lero Scoop Espérenme, es que Acá está hasta abajo ¿Cuál la agarré? Hoy la mando Se le vamos a poner Una Scoop Me parece que va a ser una Scoop No creo que sea menos O más Let's see Este me voy a casar This is Directions I don't know I think it's like one Scoop Y le vamos a poner una de creatividad Oigan, a ver si esto me ayuda más en el workout Porque les digo que soy Terrible para esto Terrible Ya tengo un sueño Me doy risa yo misma Eso es todo un limón Me parece Debería de usarme tu A mí lo que me falla es que Se me olvida prepararme las cosas Este Cerebro Este lo vamos a cerrar Y ya le pongo más agua Allá Oh Yo no soy de cosas sagradas dulces Oh Oh Lord And straw Yes Thank you Straw Yo no soy de cosas sagradas dulces Yo soy sweet Yo soy dulce Dulce, dulce No me he podido quitar la chamara Porque no aguanto el frío Chicas y chicos No No Tengo mucho frío Hoy ustedes van a comer un cerealito Ok Hoy no, Karen no les va a dar algo exagerado como de cosas Algo lejos Ay Quiero perrear Quiero perrear Quiero perrear Hoy a mi padre le voy a dar el cereal más malo El Lucky Charms Ey Peor es que se vaya sin comer nada Pero es que van tarde Ya saben Ya vamos tarde Cuando yo digo Van tarde es que vamos a llegar a la mera hora Y para mí eso es llegar tarde Eso es lo que yo digo Literalmente vean Me iba a meter a bañar Y no sé por qué De repente dije ¿Sabes qué? ¿Dónde está la vela? Porque siempre en mi cabeza está La dejo salir del baño Pero luego como ando haciendo una cosa Ando haciendo otra Se me olvida Oh my God So Voy a la cocina A ver Me iba a quitar el chongo Y dije ¿Sabes qué? Me voy a meter a bañar Y después dije No, déjame asomarme Si la vela está aquí ¿Ve la vela? No la oigo ¿Ve la vela? No la oigo Y digo Ay, voy a ver Espérate A lo mejor la dejé en la yarda Y voy y me asomo Y la puerta la dejé entreabierta Dije Ay, si la dejé afuera Ya cuando me asomo Estoy gritándole ¡Ve la vela! ¡Ve la vela! Nada Nada Me salí a la yarda a buscarla Nada Y dije Ay, no Dios mío Y me salí aquí enfrente A gritarle ¡Ve la vela! Nada Y yo no sé cómo Este Ay, ¿sabes qué? Y ya tenía rato, chicas Ya tenía yo creo que unos Veinte minutos Y Agarré la camioneta Y me fui atrás Así como dije Bueno Si se escapa Se escapa para allá Entonces me fui para atrás En el bloque de allá Y empiezo ¡Ve la vela! Y me escuchó Y la vi en una yarda De una casa Como a tres casas De aquí Y Y no se podía salir Yo dejé la camioneta Prendida Hasta con la puerta abierta Y me vagué para agarrarla Dije Se me va a escapar Y no voy a saber A dónde se va Y estoy ¡Ve la vela! Y está una fence Soy yo así Tratando de agarrarla Y no podía Y la cabrona Que no Ay, hija de su madre Que no se acercaba Para que yo la pudiera agarrar Y obviamente Ustedes saben Acá en Estados Unidos Es penado Que te cruces A propiedad privada Eh En algunos estados O sea, te pueden Te pueden dar con un arma O algo Entonces yo tenía miedo Y yo así como Que vela, vela Y vela Y no Y más se hacía para allá Ay, no, 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 no Hasta que no sé cómo Y me fui para la esquina De ahí de mí mismo De esa yarda Y estaba como Roto Estaba como Como rompido Roto Como se diga La fence Doblada Y fue que me pude Y fue que me pude agachar Aún más Y Y le dije Vela Y la agarré Y que la agarro Y ahí Chiguió Porque la agarré Del pellejo Pero era de la única manera Y ya me la traje Hasta ya les había Texteado a mis hijas Dije Ay, no, no, no ¿Por qué? No, no, no Chicas De veras Y no traía el collar ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No sé dónde está ese Bendito collar Vean No traen collar No traen collar Miren Miren Yo les había mandado Eso a mis hijos I can't find Bella She's in the yard Para decirles que Por esa razón No quiero que le quiten El collar Es Es, chicas Un susto Un susto Y más que por Obviamente tú quieres A la mascota y todo Pero, ay, no No me imagino No me imagino El dolor de mis hijos Eso es lo que Más, más, más Aparte de ella Me apura El dolor de mis hijos Pero por eso Siempre ando tras de ella Chicas Y no la dejo salir afuera No la dejo salir a la yarda Y si salgo Me salgo yo Pero ahorita se me hizo fácil Eh Ir a la yarda Y dije Sabes que me voy a limpiar el baño En lo que ya está ahí Acabo el baño Voy por ella Y luego Pues ya La meto Pero Aliana Y siempre me dice Aliana No mamá No me la dejes salir Pero le voy a comprar Una long leash Una leash grande Y ni modo chica Te voy a sacar con todo Y la cuerda Y ahí la voy a amarrar En lo que hace el baño Y yo me meto A hacer lo que tengo que hacer Porque este susto Yo dije No, ya Ya Porque dije Fueron 20 minutos Literalmente Y hoy no está tan frío Había mucho sol Y dije Ay, para que juegue con las ardillas Porque juega a perseguir a las ardillas Le gusta perseguir a las ardillas Pero no me contaba Con que se me iba a salir Y no sé ni por qué hoy Yo sé salió No sé ni por dónde No sé chica No sé, no sé Hola muñecas hermosas ¿Cómo están? Dispensen La greña Estaba comiéndome Ahorita Un delicioso Seafood El pollo Preparé un arrocito blanco Porque Liana tenía ganas De que fuera blanco Sin sabor Sin nada Mira, ahí está Ya no lo vamos a acabar Ahí están las niñas Arrocito ya va a comer ¿Van a estar enojado, bebé? No, ¿por qué? Bueno, van a decir todo Sí, por eso no es grande No, te pregunto Te veo triste ¿Está rosado? Rosado ¿No dijiste eso rosado? ¿Qué dijiste? Nada ¿Me puede servir, Coquita? Ando limpiando el video Ando limpiando el cuarto de Sammy Les estaba poniendo unas cortinas Les voy a dejar el link de las tortillas Oye, Aarón, ¿qué traigo? Aarón ¿Qué me está pasando? ¿Pero por qué? No lo sabes Y este Y les voy a dejar el link de las cortinas Me gustaron, chicas Me gustaron Son de buena calidad y todo Llaman precio, no puedo creerlo Yo tanto que había buscado unas cortinas Y batallé En encontrar como las Yo hubiera querido como las que me mandaron Pero solo encontré estas Pues económicas, económicas, obviamente Caras, obviamente, pues sí Pero, wow Wow, wow Miren, chicas Quiero mostrarles mi cuarto limpiecito Que lo limpie Quiero ser honesta con ustedes Y ese es ese Tocador de espejo Duro para limpiarlo Se los juro Y se ensucian un día No solo se le ve el polvo acumulado Pero las manchas de cuando me maquillo Me siento ahí Y acá, miren Bien limpiecito Bien trapeadito También limpia este espejo Ay, bien limpio, chicas Así me gusta ver mi cuarto Pero, ¿saben qué? Este No alcanzé a limpiar la casa Me ocupé limpiando ahí el cuarto de Sammy Bien Que le puse nuevas cortinas Porque ya Ya le hacía falta Les voy a dejar el link Les voy a dejar el link por ahí Este Y ya me voy a venir a acostarme Me voy a desmaquillar Ay, mis chicas La verdad que Hoy sí anduve ocupada Limpiando esta casa Y más que nada Limpiando ese cuarto Haciéndoles como tipo bastilla A las A las cortinas Porque cuando llevo Que le hagan bastilla Me cobran mucho dinero Y yo literalmente lo hago En un ratito Y súper fácil Y me quedan muy bonitas Y la verdad Que para qué pagar Veinte, cuarenta, cincuenta, sesenta No, quién sabe cuánto me cobran Pues yo lo puedo hacer Gratis Con mi plancha Y una cinta que me cuesta dos dólares It's a no brain Y aparte las Las hago con la steamer Y las plancho así Que me enchuelas Yes Y Me voy a acostar Me voy a tranquilizar Armo a dormir Ahorita comí como un puerquito Creía mucho que no comía De esta manera Pero No sé qué me pasó hoy Digo, ¿me voy a bajar? No Entonces, ¿por qué tengo tanta hambre? I have no idea Tanto noche Sammy, I seriously Have been hearing you For hours, please Please Go to sleep So tired ¿Será que porque ya es el quinto día del gym Me siento como cansada? Agotada I don't know I don't know Le da Le da Le da ya Le da ya me está llegando Aarón dormido Siento que a veces ya no me comunico con él Siento que él y yo somos como Dos amigos que se ven un ratito Pero es la verdad Él llega, le doy de cenar Platicamos unos 15, 20 minutos Se pone su teléfono Yo me pongo en el mío Se duerme Yo me pongo en el mío Yo me pongo en el mío Yo me pongo en el mío Escrito Lo de